good morning my friends bienvenidos a vuestro canal de youtube favorito hoy con mi amigo el señor longhorn os vamos a preparar unos hash browns oh ok colegas pues empezamos la preparación de este hash brown con estas patatas mona lisa recién lavadas de piel reluciente y vamos a rayarlas por el rallador gordo hash brown una receta típica de los estados unidos y hoy vamos a hacer un burger de hash brown ok pues ya tenemos esta patata rallada y para preparar el hash brown esa comida típica de los diners de estados unidos ponemos aquí en un trapo toda la patata rallada y vamos a prensar la para quitarle todo el agua de la patata mira qué pasada mira qué pasada tío tenemos que apretar a tope para quitarle todo el exceso de agua de la patata oh yeah vamos a tirar un poquito de sal a nuestro hash brown un poquito de pimienta negra y ahora tenemos preparado mira qué guapada de patata bien seca porque le hemos quitado todo el agua y ahora mismo yo lo hago así con la palma de la mano y me hago mi burger de hash brown pues lo tenemos listo y lo ponemos aquí a fuego indirecto siempre a fuego indirecto hash brown burger oh yeah la comida típica de los diners vamos a ver cómo tenemos estos hash browns mira qué guapada mira qué guapada de hash browns que estamos aquí ahumando le damos la vuelta lo dejamos un poquito más vamos a preparar el burger ahora que le hemos dado la vuelta a los hash browns ponemos el burger de burger paradise barbarosa beach bar ok amigos vamos a ponerle aquí a este burger de hash brown un par de lonchas de queso suizo tenemos los hash browns perfectos hash brown burger we love the smell of the smoke in the morning tenemos aquí este burger ya con el queso perfecto vamos a tostar un poquito este pan tenemos los hash browns oh yeah mira qué guapada para nuestra hash brown burger vamos a montar este super burger con un poco de trocadero esos tomates tan molones vamos a montarle el burger aquí oh yeah burger paradise vamos a coger los hash browns vamos a coger los hash browns vamos a colocar aquí encima de ese super burger un poquito de pico de gallo y como no la alegría de la casa jalapeño oh yeah hash brown burger y si digo y Presidenta 声ik 500 100 9 y i i Gracias por ver el video.